¡Hola gente rara! ¿Cómo andan? ¡Hola pesadillas! ¿Cómo andan? Estoy acá con Franquito Godoy Y vamos a hacer trivia de huevos Acá tenemos los huevos, una docena completa Pero por favor, mientras hacemos el video no me rompan los huevos Y bueno, se consiste en... Ninja Oso Casador Ya, si Ahora si, ya te entendí Sea ninja mata al cazador, el oso mata al ninja y el cazador mata al oso Y ta, arrancamos El que conteste más la pregunta se va a llevar un huevazo Se va a llevar un huevazo Oso ninja casador Oso ninja casador El oso mata al ninja Bueno Esta pregunta es cortita, yo la tengo anotada porque es larga Si vos vas conduciendo un ómnibus y vas desde Flores a Montevideo con 45 personas De Montevideo a Artigas con 30 personas De Artigas a Florida volves con 50 personas ¿Cómo se llama el chofer? No ¿No sabes? Nahuel Si vos vas conduciendo Venga 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 Ah, el cazador mata al oso mismo. Pregunta. ¿Cómo se llama el gato de los hinchos? Tres, dos, uno. ¿Bola de nieve no es? Toma. Oso, ninja cazador. Me mataste, chumadre. Una pregunta. ¿Cómo es mi segundo apellido? Franco Agustín Godoy. Lilian. Lilian, muy mal. Tira uno. ¿Martín? No, Lerrat, Fernández. No, Lerrat. Me agarraste y traigo. No, no. Dale, dale. Dale, dale. Oso, ninja cazador. Te mataste. Alba. O dale, pregúntale. Pregúntame. Tres más tres, ¿cuánto es? Sí. Sí. No, es el carro. Pero yo no. Hago una revés. Hago una revés. Hago una revés. El otro sería así y el otro sería bien. El otro sería un 8. ¡Ay, joder! ¡No! Se lo hicieron es eso los tres. El uno lo dice a yo y el otro lo dice a su mamá. Lo dice a un, lo dice a su hijo. Aj, mira mi pata. Sí. ¡Jaja! ¡Cagado! No, no, te quiero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.